Hola a todos y en esta nueva modalidad, pedido de Fer, de informar mediante los videos caseros es que vamos a estar haciendo llegar las novedades, las noticias, como nos venimos manejando en dos actividades que realizamos, que una es la tensión en el merendero tazistas calientes y el otro es la actividad del operativo de gas social cuidando tu bolsillo por un lado nosotros no nos venimos reuniendo en el merendero respetando las medidas preventivas de aislamiento pero debido a la prolongación de días de cuarentena mediante decretos nacionales que vimos necesario ayudar a las familias de los niños que asisten aportando un granito de arena, haciéndoles llegar tiras de pan que es una gestión de Susana mediante una panadería local y bizcochos que también es gestión de otra persona en la cual se le hicimos llegar entre martes y miércoles mañana vamos a tener de nuevo el pan y seguramente caja de leche para los chicos lo que respecta al operativo de gas social se viene realizando todas las semanas hoy los chicos no vinieron, hoy jueves, pero el camión estaría viniendo mañana a partir de las 17 y 30 horas en la plaza Ignacio Urquía del barrio de la Villa así que también ahí se van a tomar todas las medidas preventivas de distancia entre las personas y el uso del alcohol en gel así que esas son las formas en que se vienen haciendo las actividades adecuándolas a la situación con la cual estamos viviendo en lo que respecta a la cuarentena así que muchas gracias y un gran saludo Fer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!